y también en la Capilla de Tres Cuerpos y también está realizada en Ladrillo. En el atractivo se une la ermita del Santo Cristo de la Espina, algunas vistosas construcciones civiles como el Ayuntamiento y unas vistas increíbles a la vega del río Duero. Unos atractivos que los visitantes a esta casa rural, el herrero de pollos, pueden disfrutar. Yo creo que lo que nos da mucho es tordesillas. La gente, pues hace poco han estado unos que venían en cuestión de empresas, de cosas, pues a tordesillas. Y luego, pues también, pues también en el campo, Toro, que es un sitio muy, un centro que hay cosas alrededor que están muy bien. Luego, pues la gente, por lo que decimos, los de ciudades grandes, pues buscan las cosas pequeñas. Los pequeños queremos cosas grandes, porque de Asturias, Galicia y Madrid es de donde más viene, es de donde más gente hay. De Valladolid, sí. De Salamanca solo viene a ver, yo creo que desde la que tenemos unas. De Valladolid, sí vienen. En cuestión de matrimonios, así de media edad, fines de semana, sí, por lo que ellos dicen, los días cerca, sin la gente de Valladolid, sí vienen. Pero de donde más hay de Asturias, los que vienen el fin de semana que viene son de Asturias. Lo que a ellos, a nosotros nos gusta lo verde, a ellos nos gusta lo seco. Ah, claro, este verano han estado de Vuelva, han estado de Coria, que es Sevilla. En el verano, una semana, estuvieron gente de esas. Abierta, a finales de 2008, se encuentra sobre lo que fue la antigua Casa del Herrero, donde antes había metal fundido, un fuelle o la fragua, ahora nos encontramos con un auténtico hospedaje de lujo. Se ha inaugurado el 6 de diciembre del 89, del 2008. Pequeña y recogida da servicio sin problemas a un grupo de seis personas que quiera disfrutar. Pues esto es una herencia que me tocó a mí de mis padres, entonces... ...que era una fragua y se hizo la Casa Rural, porque tenían mucha ilusión. Allí estaba el... ¿cómo se llama? El yunque y todo eso allí. Aquí había dos ventanas y ahí había otra ventana y luego de ahí para allá era una jugada. Y era que mi padre era el herrero del pueblo. Tiene tres dormitorios, tres cuartos de baño, la cocina, un cachito de despensa y un cacho de patio. Eso es lo que tiene. Pero vamos, gusta mucho. El éxito de esta Casa Rural ha llegado en tan poco tiempo que la palabra crisis... ...hasta ahora, de luego, hay poca crisis. No, 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 no lo decían. Que seríamos de los que trabajamos bien para la crisis. Así que... Muy bien. ...porque claro, hasta que te hacen la página de internet, pues cuesta. Luego las Casas Rurales en el verano tienen poco éxito por aquí. Entonces, desde septiembre está todos los fines de semana alquilada. Todos los fines de semana alquilada. Todos. Todos. Porque ya para los primeros meses. Gracias.